Vamos a contarte lo que tiene que ver ahora con una situación bien particular de venida a partir de lo que tiene que ver con el turismo. Así es, bueno, está relacionada con los vaivenes de la economía y con este escenario tan particular de incertidumbre que está atravesando la Argentina. ¿Qué pasa con las reservas? ¿Cómo hacen los que tienen paquetes, los que tienen casas, localidades para alquilar para el verano y tienen que fijar precios? Bueno, en algunas localidades o te cobran todo por adelantado en este momento o no te toman la reserva. Saludamos a Alejandra Barzani, que es la presidenta de la Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes. Hola, Alejandra, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Contanos cuál es el escenario que se está presentando. Bueno, a ver, está medio complicadito el escenario porque tenemos que dividir en la gente que compra para viajar dentro del país y la gente que compra para ir al exterior, ¿sí? Sí. Por un lado, la gente que compra para viajar dentro del país, sabiendo la inflación que tenemos, cualquier hotel que se reserve, si no se paga todo por adelantado, no se congela la tarifa. Lo único que congela la tarifa es el pago total. Entonces, si alguien quiere viajar dentro del país, tiene que hacer pago total del viaje. Porque si solamente deja una seña, está sujeto a cualquier aumento de precio que se dé al momento de pagar el saldo. ¿Esto se da? ¿Es una situación regular o en este escenario particular? Sí, los últimos años, sí. Los últimos años, sí. Lo que pasa es que vos ahora, a ver, lo que ustedes quizás están viendo es que el que no te está, es decir, el que te dice que hay algunos, más que nada los que alquilan y demás, es decir, quizás no los hoteles, pero sí quizás el que alquila una casa que dice, no, mira, yo todavía voy a esperar a después de las PASO a ver si te alquilo mi casa, porque quiero ver a ver cuánto va a estar después. Pero los hoteles y hostels normalmente, si vos hoy, a ver, no hoy, ¿ok? Porque hoy ya es viernes y ya nadie te va a hacer nada. Pero si vos la semana pasada llamabas a un hotel y le querías reservar y le hacías el pago del 100%, tu tarifa queda ya congelada. Porque estás haciendo un pago adelantado como a 4 o 5 meses. Entonces, es decir, también, eso también se tiene en cuenta, ¿no? Y aparte ya hay tarifas que son del verano, porque no es que porque vos pagues ahora te van a cobrar la tarifa que está hoy el hotel, sino que ellos ya también tenían estipuladas tarifas para el verano, que probablemente, de acuerdo a lo que pasa en las elecciones, puede ser que esas tarifas a partir del lunes o martes sean otras, más altas, obviamente, nunca va a ser más bajo. Pero si ellos hicieron del dinero de ustedes esta semana, también pudieron invertir ese dinero esta semana. Es decir, lo acabas de citar, pero te pregunto por tu opinión más concretamente sobre ese tema. ¿Crees que después de las elecciones del domingo, eventualmente de noviembre, la situación tienda a tener visos de normalidad? Yo creo que, bueno, a ver, primero va a depender de lo que pase el domingo, ¿sí? ¿Quién gane? Eso va a ser lo primero y lo más importante. Si vos ya tenés un ganador el domingo, obviamente que para bien o para mal, el lunes ya vas a empezar a entrar en la normalidad. Ahora, si vos vas a un balotage, vas a seguir con toda esta incertidumbre hasta noviembre, hasta el 17, creo que son las elecciones. Entonces vas a seguir con toda la incertidumbre. Es decir, porque no sabés, porque si entras en balotage, vos no sabés quién gana en el balotage. Es decir, convengamos que las encuestas nunca, últimamente, es decir, son bastante inexactas, por decirlos de alguna manera. Le mandamos un saludo a todos los amigos encuestadores. Sí. Bueno, pero advierten de un fenómeno nuevo. Nos salimos del tema, pero advierten algunos especialistas que en este escenario que es tan particular, mucha gente tiene vergüenza de decir a quién va a votar. Es un fenómeno que se ha advirtido. Entonces, más allá de que las encuestas por ahí le erran un poquito, el encuestado no es muy sincero a la hora de responder. Mire a dónde nos fuimos por no tener a dónde ir a viajar, por no tener tarifa para el viaje. Alejandra, gracias por tu tiempo, ha sido tan amable. Bueno, gracias a ustedes. Un beso, gracias. Muchísimas gracias. Ve a todos. Chao, chao.